Son las 8 y media ya esta mañana con una temperatura de 26 grados y algo reclamamos es la necesidad de que gente joven incursione en política. Porque claro, lo que más se dice es que estamos cansados de los viejos que distorsionan la política. Y bueno, y si hablamos de gente joven, me encontré con uno que esta mañana viene a visitarnos, es intendente en realidad de Itacurubía de la Cordillera, ya en su segundo periodo. Pero ¿cuántos años tenés? ¿Cuánto que empezaste? Y ahora está como precandidato a gobernador del departamento de la Cordillera por honor colorado. Lo tengo a Hugo Mesa, intendente. ¿Cómo le va Hugo? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Yolanda, un gusto estar en este programa tan visto. Así que estamos acá para compartir experiencias exitosas, esperanza, fe de un Paraguay que se viene de días mejores. Y un departamento maravilloso como es Cordillera que queremos transformar y revolucionar. Súper joven sos, tenés 36 años. Tengo 36 años. Y ya está en tu segundo periodo como intendente, contame, o sea, activaste siempre. Este es mi segundo periodo, venimos, te decía, de compartir. Creemos muchas veces que experiencias solamente hay otra parte. También en Paraguay habremos políticos que pertenecemos, Yolanda, a una nueva clase política. A una nueva forma de gestionar la cosa pública a favor de la gente y con índices comprobables. Porque lo que estamos tratando de crear es compromiso y confianza. Entonces es lo que venimos hoy a compartir. Hoy queremos transformar el departamento de Cordillera. Cordillera Yolanda y toda la gente que nos ve sabe que es un departamento privilegiado por la naturaleza, estratégicamente ubicado. Y por sobre todas las cosas cercanas a la capital, que todavía falta una articulación del sector público y privado para tratar de transformar el departamento con un sello turístico y a la vez de crear empleos verdes. Que finalmente lo que la gente hoy espera es empleo. Gente que quiere trabajo, quiere oportunidad, tenemos jóvenes. Y eso es lo que hoy venimos a compartir contigo, Yolanda, y a la vez de la gente que nos ve. Hugo, súper desafiante, es verdad, o sea, dar ese un pasito más ahora ya para la gobernación del departamento. Sí, no podía dejar de esta oportunidad. Fíjate lo que puede suceder en el Paraguay. Estamos en el proyecto de honor Colorado, Santiago Peña, presidente. ¿Tu edad tiene? Bueno, un poquitito más. 38 años, la verdad va a salir, soy un poquitito más joven. 38 años de edad, quien le habla 36, es desafiante por donde se lo vea. Pero no es ni siquiera una cuestión generacional, Yolanda, sino una cuestión de gente joven con experiencia de venir a no perder esta oportunidad. Vos bien decías, siempre los jóvenes pedíamos oportunidad, oportunidad, y esta se nos va. No podemos fallar a la gente, no podemos fallar nuestra historia, no venimos a repetir la historia, venimos a cambiar. Por eso tratamos de utilizar en nuestra campaña la palabra transformación, la palabra participación, porque también necesitamos una sociedad más participativa. A veces esperamos que solamente los políticos vengan y solucionen todos nuestros problemas, eso es difícil. Nadie, si nosotros no tenemos la capacidad de participar, de cambiar nosotros mismos, Yolanda, es muy difícil de lograr esos cambios que necesita el país y el departamento. ¿O qué se debe priorizar en Cordillera? Lo primero, a pesar de que a veces es un cliché cuando el político habla de educación, la palabra clave es educación, pero ¿qué clase de educación le queremos a los jóvenes? Esa educación que sale de bachillerato y no tiene ninguna vocación, no sabe qué hacer papá, mamá cuando se recibe a sus hijos. Entonces hoy necesitamos intervenir. El pilar fundamental de nuestro programa va a ser la educación. ¿Cómo? En el tema de los profesores como centro de la educación, no como un problema. A los alumnos motivados con una merienda escolar, universalizar la merienda escolar. Hoy apenas llega al 24% Yolanda de los niños de todo el departamento. O con hambre no se puede, no hay chicos que te puedan atender las clases. Pero ahí hay un tema, Yolanda, tenemos que cambiar la ley de fornacidad. Esto no es solamente de Cordillera, sino a nivel nacional. Merienda escolar que por lo menos tenga una galletita, no tenga solamente una leche. Si no nos motivamos de esa manera, o si no galletita de mal estado, cuando hoy sufre esa criatura humilde. Y por sobre todas las cosas, una intervención fuerte en el área curricular que podemos ver en la gestión departamental. Por eso te decía, bachilleres en ciencia que no le sirve al departamento. Entonces vamos a hacer bachilleres que le sirven bachilleres técnicos en informática, bachilleres técnicos en turismo. Mira que tenemos un departamento que tenemos que explotar eso. Bachilleres técnicos en atención a la gente, en hotelería. Entonces hoy tenemos un departamento que podemos explotar de la mejor manera posible. Cercano a la capital, con una conectividad extraordinaria. El departamento de Cordillera tiene la mejor conectividad del país. Pero todavía no somos capaces de venderle nada. Nos aprovecha. Hoy tenemos una clase media, con plata en el bolsillo, en la de la Asunción, que quiere salir al interior. Donde el turismo, hoy el turismo interno, hoy es una moda. Antes no queríamos ir a Holanda, no íbamos a ver si no te da vergüenza ir al interior. Tenía, ah, tú saca una selfie, tú saca lo más cool. Y hay que aprovechar eso, Hugo. Entonces esa es una oportunidad brillante. Y incentivar los programas sociales. Porque como bien decía, si uno no tiene hoy un plato de comida en su casa, ¿quién le puede decir? Claro, en qué te vas a concentrar, Hugo. Finalmente, utilizando nomás la palabra desafío, hace dos periodos que los liberales están ganando la gobernación de Cordillera. Tienes esa gran mochila ahora. Y queremos hacer esa hazaña, pero con la gente. Nosotros no queremos cambiar, Yolanda, de color. Queremos cambiar la forma de gestionar la cosa pública. Esa nueva visión de un gobernador que nos haga lo mismo que el intendente. Y yo vengo de esa experiencia exitosa de haber gobernado mi comunidad Itacurubí. Y chiquitita, por cierto, porque fuimos noticia por haber manejado bien Fonacides, Royalty, y salimos sin ni una sola denuncia, gracias a Dios. Y donde hemos transformado Itacurubí. ¿En qué sentido? La ciudad de Itacurubí, la cordillera, es el primer distrito del Paraguay que tiene agua potable 100%. ¿Sabes lo que eso significa, Yolanda? El líquido vital tiene una experiencia. Una señora de 85 años tomó agua potable. El año pasado, por primera vez. Imagínate, y es un derecho básico. Y es un derecho básico. Un derecho humano. Hoy cordillera apenas tiene el 65% de cobertura. En 5 años tenemos que eso transformar y tener 100% de agua potable. Parece sencillo, básico, pero todavía. Cordillera después de mucho llega a los programas sociales como, gracias al gobierno del presidente Cartes, llega por primera vez, tercera edad. Te copo, nada discapacitado. O sea, Yolanda, ese discapacitado que ayer era una carga social hoy en su casa, hoy es un agente económico. Hoy es importante. Lo que pasa es que hay que incluirlos a todos, Hugo, ¿verdad? Tiene que ser incluyente. Por eso, Yolanda, voy a decir la palabra. Acepté esto porque es desafiante. Porque no podemos farrear nuestra oportunidad en la generación. Porque necesitamos hacerle creer a la gente que nos ve, que nos escucha, Yolanda, que el otro Paraguay es posible. Que no todo está perdido en el Paraguay. Ni que todos los políticos estamos en la misma bolsa. Y solamente lo que viene al extranjero es bueno. Los paraguayos somos muy buenos también. Solamente necesitamos una oportunidad. Yo vengo la vieja de la militancia, dura. Porque he recorrido todos los cargos. Pero lo digo con orgullo que pertenezco a una nueva generación de políticos colorados que trata de mostrar con gestión, con resultado, el otro Paraguay posible. Y queremos desarrollar, entre todo, un departamento diferente. Hugo, gracias por tu tiempo. Gracias, Oyo Bamba. Éxitos, éxitos. Muchas gracias. Lo teníamos a Hugo Mesa, es intendente de Itaco Rubí de la Cordillera y precandidato a la gobernación del departamento de Cordillera.